Ha comenzado el proyecto Selección Nacional de Béisbol. Esta tarde, Lenín Picota al frente de los picheres categoría U23 que se preparan para el campeonato mundial de esta categoría en China en septiembre próximo. También iniciará el entrenamiento con los categoría U15 que van al frente de Sandy Moreno a Barranquilla, Colombia, al mundial en esta categoría en el mes de agosto. Aníbal Vélez es el manager confirmado por la Selección U23. Hablamos con Picota antes de los entrenamientos sobre el plan, el proyecto, la idea que hay para que él sea parte de estos cambios que necesitan los picheres en esta categoría. Los ajustes, la mecánica y todo lo que conlleva. Nada, darle las gracias a ustedes por estar pendiente de este proyecto que está haciendo la FENIVA específicamente con los lanzadores. Hemos escogido lanzadores, se han hecho un listado de lanzadores que estuvieron en el mundial sub-23 así mismo como también se van a ir incorporando lanzadores de la sub-15 con miras a una preparación específica para los mundiales que vienen presentándose este año para ambas categorías que va a representar Nicaragua. Cuando hablamos de trabajo específico, ¿cuál es el trabajo específico? Sabemos que el hecho de estar aparte de una convocatoria masiva dice mucho. Entonces para ustedes realmente, ¿cuál es ese trabajo específico? Bien, es un trabajo específico que va tanto en la parte mecánica como en la parte corporal como en la parte física, igualmente implementando ciertas nuevas formas de entrenamiento específicamente para lanzadores. Esto es algo porque yo lo he estado levantando y he estado trabajando de hace aproximadamente un año desde que estuve participando en la Selección Nacional de Panamá como coach de lanzadores por un tiempo y también lo reforcé con Julio Rangel, que él es coach de picheo de Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis. Él fue coach de picheo de Grandes Ligas con Texas hace tres años y he ido incorporando ciertas nuevas formas de entrenamiento para los lanzadores específicos con miras, primero adquirir, buscar adquirir un poco más de velocidad, cambiar la mentalidad de los entrenamientos donde se ponía el pitcher a correr todo el día porque científicamente se ha dado cuenta uno que los lanzadores, pues si fuera por correr, Usain Bolt fuera el mejor lanzador del mundo. Y se ha dado cuenta, pues científicamente, que no es la fuerza resistencia, sino la fuerza explosiva que es la que te da mejores resultados para los lanzadores y eso es lo que vamos a tratar de implementar, crear una nueva forma de entrenar para buscar buenos resultados. Lenin, ¿cómo vas a controlar las correcciones que estás haciendo o que vas a hacer en este periodo cuando estos jugadores van a sus equipos? O sea, ¿van a regresar ahí a su mecánica? ¿Quién va a fiscalizar esa variante, esos cambios que vas a hacer, esos ajustes? Bueno, esa pregunta es muy buena porque nosotros dentro del plan también tenemos específicamente incorporar a los coaches de lanzadores de los equipos que están, de los muchachos que tenemos ahora, por lo menos tenemos arriba, tenemos a León, tenemos de Celaya, tenemos de Costa Sur, del Bóder, tenemos lanzadores de los que estuvieron en la selección Sub-23 y los nuevos que están incorporando, esto vamos a incorporar también a los coaches, a que ellos vengan y participen, sabe que cada equipo tiene su coach de bullpen y coach de lanzadores, entonces alguno de ellos que venga se incorpore y puedan, además de darle seguimiento a los lanzadores, poder encadenar este tipo de entrenamiento a las categorías menores de su región. Y vas a darle seguimiento a la asimilación también de la enseñanza, te digo esto porque cómo se va a captar si los entrenadores están entendiendo tu manera de entrenar. Claro, esto ha sido comunicado con cada equipo, con los managers se les ha dado a conocer, de hecho ellos nos mandaron a los jugadores, a los pitchers, se les ha hablado también con los coaches de picheos, ellos nos van a rendir un informe, los mismos muchachos los días que lanzan, conjuntamente con su coach de picheos, lanzaron tantos lanzamientos, hicieron tantas curvas, tantos primeros picheos de try, tantas bases por bolas, tantos ponches, un reporte completo, cuántos lanzamientos hicieron para nosotros saber la semana siguiente cómo trabajarlo. Aquí nosotros no vamos a cambiar la forma de cómo ellos han estado elaborando su plan de trabajo para el fin de semana de su juego, aquí lo que nosotros vamos a incorporar los conocimientos para que la forma de trabajar de ellos y acondicionarse sea un poquito diferente. ¿Cree Lenín Picota que es un buen inicio para, digamos, cambiar algunas cosas de los lanzadores o usted lo hubiera iniciado de otra manera? ¿O cree realmente que apartar a los lanzadores de un trabajo especial es lo mejor que lo hubiera iniciado? Los lanzadores siempre trabajan aparte, ¿no? Los lanzadores siempre dentro de un equipo tú ves que hacen su trabajo y después lo que van los lanzadores es a chaguear, a buscar bolas y este tipo de trabajo. Yo creo que aquí haciéndolo específico y haciéndolo individual con cada uno, viendo las mecánicas de ellos, porque no solamente vamos a hacer un trabajo físico, va a hacer un trabajo mecánico, detectar las debilidades de ellos físicas, perdón, las debilidades de ellos mecánicas y nosotros trabajarlos en base a ellos poco a poco para que ellos vayan asimilando, yo creo que puede ser un buen resultado. Lenín, ¿al final te vas a incorporar en la selección? ¿Vas a quedar como parte del cuerpo técnico o solo estás con esta entrada? Por ahora solamente estamos con esta entrada, nosotros tenemos compromisos pues a partir del primer de mayo vamos a estar viajando y vamos a seguir dándole seguimiento pues tenemos a Cairo Murillo, tenemos a Mario Peña y como dije, los otros coaches se van a ir incorporando semanalmente también para tomarlos en cuenta ellos y que ellos también sean mensajeros de los nuevos entrenamientos con las categorías menores y los lanzadores de sus lugares. ¿Y qué hay con los bateadores cuando se han convocado? ¿Van a tener otro entrenador o vas a estar también al frente? Porque el pitcher también sabe bateo. No, yo no sé bateo si no sé nada. ¿Y cómo dominar a los bateadores? Yo lo que trato de evitar es los bate. Lo que quiero que ellos se olviden de bate. Vamos a trabajar específicamente los trabajos que van a hacer para que ellos mejoren su forma de lanzar, su entrenamiento y buscar velocidad, buscar que ellos tengan un poquito más de velocidad. Obviamente esto no es un trabajo de cómo hacer hielo, esto va a durar un tiempo, esto va a tener un trabajo mediano y largo plazo y yo creo que con el tiempo que estamos trabajando va a ser por lo menos los sub-15 ellos van a incorporarse los viernes y sábado por el tema de que están en la escuela y los de las sub-23 que ellos van a venir a partir del día lunes en la tarde, el día martes empezamos entrenamiento, martes, miércoles, jueves y lo que puedan el viernes podemos hacerlo. Gracias, Elin. La especialidad de picota es el picheo y de esto deben estar claros todos estos jóvenes que necesitan captar esta enseñanza.